Hay que hablar de la nueva terna que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para que se elija, si así lo deciden los senadores y senadoras, a quien vaya a ocupar el puesto que deja vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, que ha renunciado hace unos días. La terna la incluye, la conforman Berta Alcalde, que estaría a punto de convertirse en ministra por las votaciones pasadas, a eso me refiero. Lenia Batres, que también repite, Eirendira Cruz, quien es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura. Si esta terna la rechazan los senadores y senadoras, entonces le abrirán la puerta al presidente para que él decida ya, de acuerdo a los protocolos, quién ocupará ese puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo. Así es, no tienen de otra. Como bien apuntas, Vicente, el presidente vuelve a presentar una terna, otra terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión, como bien apuntas, va, repite Berta Alcalde Luján, Lenia Batres y agrega el nombre de Eirendira Cruz Villegas. Usted recordará que el Senado de la República rechazó la primera propuesta para ocupar la plaza que, como bien apuntas, Vicente, deja vacante a Arturo Saldívar. Ahora bien, para que no haya suspicacias, sale en esta ocasión de la terna Estela Ríos, que es consejera jurídica de la presidencia. Para que no haya suspicacias, para que no haya sospechosismo, diría Santiago Krill. Ahora bien, como nueva propuesta, el presidente López Obrador incluye a Eirendira Cruz Villegas, quien ha fungido como jefa de la unidad jurídica de la Secretaría de Cultura, que encabeza... ¡Ay! Se me va el nombre de la Secretaría de Cultura, para que vea usted que no tenemos libreto ahorita. Alejandra Frausto. Alejandra Frausto, Alejandra Frausto. Me lo voy a poner a hacer en una plano. Y bueno, a mí me parecen, Vicente, perfiles ideales para ocupar la vacante que deja Saldívar en la siniestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Difícil corte. Eso quizá no le guste a la oposición. Y seguramente le hará mucho ruido que los perfiles estén vinculados a la izquierda. Porque imagínese usted, Lenia Batres, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, maestra en Estudios de la Ciudad, maestra en Gestión Pública y candidata a doctora en Estudios por la Ciudad de la UNAM, pues sea de izquierda. Eso le debe hacer muchísimo ruido. Seguramente ha escandalizado a la gente de derecha que Lenia haya participado en organizaciones sociales, estuvo en la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, no crea que en una colonia fifí, ¿no? En la Doctores, estuvo en la Unión Nacional de Jóvenes e incluso en el Consejo Estudiantil Universitario allá en la UNAM. Quizá también les haga ruido que Eréndira Cruz Villegas Fuentes, licenciada en Derecho, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Ciencias de la Educación y maestra en Comunicación Política, sea especialista en Derechos Humanos. Eso los debe escandalizar, Vicente, porque ¿cómo permitir que lleguen a la Corte perfiles de izquierda que además defiendan los derechos humanos? Fíjese, Eréndira Cruz Villegas se ha desempeñado como visitadora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha sido, entre otras, entre otras varias cosas, relatora de libertad de expresión y defensora de derechos humanos aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Eso cómo? ¿En la Corte esos perfiles? Y bueno, el perfil de Berta Alcalde de Luján, que quizás sea el más conocido, también es muy interesante porque Berta es una reconocida abogada a nivel nacional. Yo la recuerdo en algunos programas en el Canal 11, no de este sexenio, sino del sexenio pasado, y cuenta con una amplia, con una robustísima trayectoria profesional y académica. También como el ENIA, estudió Derecho en la UNAM, no en el ITAM, no en el CIDE, e incluso tiene una maestría en el ramo, en la Universidad de Nueva York, para que no le escatimen. Es especialista en Derecho Penal, y no para ahí la cosa. Berta Alcalde se puso a estudiar, digamos, en este último tiempo, de 2000 a 2008, estuvo estudiando durísimamente, realizó varias especializaciones con las que empieza a ganar una fama propia, un hombre propio, se empieza a consolidar, le entra al Instituto de la Judicatura Federal, que también conoce muy bien, y eso lo hace relevante, y también logró que le abrieran las puertas en diferentes dependencias. La Secretaría de Seguridad, que también conoce muy bien, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Mi querido Ricardo, perdóname que te interrumpa, en estos momentos estamos tapándole la boca y confirmando que hay comunicadoras y...